Ante la polémica generada de manera continua a raíz de la reunión que sostuvo el exmandatario estatal Miguel Alonso con miembros en común de su gabinete y del actual gobernador Alejandro Tello Cristerna, así como de otras figuras políticas denominadas aloncistas, el presidente del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional, Roberto Luevano Ruiz, negó que el organismo tricolor se encuentre desunido. No, el PRI está... y bueno, estamos trabajando la intención ahorita del partido, la lógica del partido es una reestructura seccional, una reestructura de todos los comités municipales, de los consejos políticos municipales, del Consejo Político Estatal. En este momento no hay candidatos, en este momento lo que hay es trabajo partidario, es el llamado al que estamos haciendo. Si usted pregunta que si el partido está unido, yo diría que sí, contundentemente estamos trabajando en la unidad interna del partido, que es la parte más importante que tenemos los PRIistas y que hoy, bueno, pues estamos trabajando en ella. No hay adelantos, hay quien ha intentado dividir a nuestro partido, dividir a los activos más importantes, pero pues no lo vamos a permitir. Seguiremos trabajando en esta unidad interna, en la cohesión de absolutamente todos los actores que tiene nuestro partido, en la idea de cerrar filas, cerrar filas en torno a nuestro partido, en torno a nuestro primer PRIista, que es Alejandro Tello, en torno a nuestro primer PRIista en el país, que es Enrique Peña Nieto, y por supuesto los municipios, nuestros presidentes y diputados locales, y diputados federales y nuestro senador. Además, recalcó que desde la dirigencia se trabaja por y para el partido, y en consecuencia, por fortalecer algunas de las figuras públicas de la militancia. Se está trabajando para el PRI, se está trabajando para que el PRI salga más fortalecido, se está trabajando para que las cosas se hagan conforme a la disciplina partidaria, y en la lógica, pues, de que tenemos jefes políticos, de que tenemos una disciplina partidaria, y también en la lógica de apoyar a los cuadros distinguidos de nuestro partido, como son algunas figuras que tenemos ya representativas y que tenemos que fortalecer. Con imágenes de Alberto Hernández, informó para Canal 20, Julio César. ¡Lara!